hola amiguitas buen día les voy a compartir una puntada aquí en el vestido de esta betty y miren yo ya le avance con la base de red ahora miren con un hilo en otro tono más fuerte vamos a ir formando rombos vamos a ir contando hacia arriba y miren vamos a contar contando aquí donde salió vamos a contar 5 sería 1 2 3 4 y 5 y aquí nos vamos a pasar así miren así hacia arriba así es un poco diferente miren no es ni hacia acá ni hacia acá es así miren vamos a agarrar como la esquinita de las estrellitas bueno igual acá vamos a contar también 5 igual contando donde ya salimos que es 1 2 3 4 5 y vamos a hacer lo mismo así miren yéndonos hacia arriba miren así igual así otra vez hacemos lo mismo contando donde salimos que es 1 2 3 4 y 5 y volvemos a hacer lo mismo así así miren así miren así igual volvemos a hacer lo mismo 1 2 3 4 y 5 y salimos hacia acá así miren así nos vamos a ir hasta llegar a la parte de arriba bueno pues ya llegamos a la orilla y miren ahora vamos a fijar aquí de este lado fijamos así y aquí vamos a tratar de sacarlo para contar los cuadritos y se forme un rombo bueno tienen que quedar aquí 5 sería 1 2 3 4 5 pero es aquí miren de acá hacia acá y acuérdense que aquí sacamos así en las esquinas de los cuadritos o de las estrellitas así y aquí vamos a contar 5 1 2 3 4 5 y aquí ya es un poco más fácil porque vamos a ir sacando donde ya están así bueno aquí contamos otra vez 1 2 3 4 y 5 igual sacamos así en las esquinas así aquí sacamos donde ya está así miren así y igual aquí contamos otra vez 1 2 3 4 y 5 volvemos a sacar aquí así y aquí volvemos a sacar aquí mismo así y aquí fijamos así fijamos así igual aquí miren si se dan cuenta en medio quedan 4 hileras de 4 cuadritos miren aquí están 4 igual 4 así todos deben de quedar en medio de los rombos así entonces aquí miren va a quedar esta 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 y esta y vamos otra vez aquí para empezar a hacer otra vez el rombo así miren que sea 1 2 3 4 5 bueno aquí vamos a contar que sean hasta acá 5 así nos salimos en este y vamos a contar 1 2 3 4 5 así para empezar a formar el otro rombo y así nos vamos a ir hasta llenar todo el bueno pues así queda terminada con este paso incluso pueden dejarla así pero lleva otro paso se puede decir que sería como otra puntada miren aquí en los rombos los vamos a agarrar así por lo más largo y vamos a hacer esto así vamos a ir envolviendo los hilos así miren si se alcanza a ver vamos a poner más o menos 6 o 7 hilos aquí en medio así miren si se alcanza a ver así miren si se alcanza a ver así y de aquí nos vamos a pasar hacia acá así miren así y vamos a empezar a hacer lo mismo en el siguiente cuadrito o más bien en el siguiente rombo así 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 y salimos en el siguiente rombo para empezar a hacer lo mismo ahorita les muestro el siguiente paso bueno pues ya llegué a la orilla y miren ahora vamos a dar vuelta a nuestra labor y nos vamos a regresar envolviendo estos hilos así mire vamos a pasar por abajo los vamos a agarrar así vamos a dar otra vuelta así miren y vamos a pasar por abajo de la red salimos aquí pasamos por abajo salimos y otra vez volvemos así así volvemos a salir más bien volvemos a meter y por abajo de la red y salimos aquí así así miren volvemos a meter por abajo así y envolvemos así metemos por en medio y salimos aquí al lado así salimos aquí salimos aquí así otra vez envolvemos miren de una vez nos pasamos por abajo de la red así 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 volvemos así 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 y volvemos a salir por acá abajo así volvemos a envolver volvemos a envolver así y miren así quedan los nuditos que se van haciendo bueno los hilos que se ponen en medio ya con los nuditos así quedan y así nos vamos a ir hasta llenar todo el diseño y bueno amiguitas pues así quedó la puntada ya terminada ojalá les agrade y muchas gracias a mi amiguita Carmen que fue quien me compartió esta puntada gracias